Apodada popularmente como la Puerta de Málaga... ...Casabermeja se erige como Centinela de los Montes de Málaga... ...la primera en dar la bienvenida... ...a todo el que se dirige a la capital de la Costa del Sol... ...subir hasta la Ermita, caminar hasta Torre Zambra... ...o visitar la iglesia de Nuestra Señora del Socorro... ...esta Perla de los Montes, posee innumerables atractivos... ...que la convierten, en una parada obligada en nuestro viaje. Pero es sin duda esta pequeña ciudad en el corazón del pueblo... ...el principal atractivo de Casabermeja... ...declarado Bien de Interés Cultural... ...el Cementerio Municipal de San Sebastián... ...es el único de Andalucía con la categoría de monumentos. Tiene características que le hacen excepcional... ...sobre todo el tipo de enterramiento... ...estamos ante lo que aquí se denomina la bóveda... ...es esta forma que tenemos a mis espaldas... ...con una fachada que termina en un frontis... ...en un frontis que le da aspectos de monumento neoclásico". Fundado a mediados del siglo XVIII... ...este cementerio toma prestada la forma de sus características bóvedas... ...de un depósito de agua de origen romano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!